Eterna de Sábado Gigante, estamos hablando de los años dorados de Sábado Gigante en Chile, cuando razaba, cuando marcaba una sintonía. 1980, de ahí para adelante. Tú dijiste que creíste que Don Francisco era tu amigo y no lo fue. Tú pensabas que tenías amigos en ese equipo. Ese equipo no te acompañó en la muerte de tu padre. Esas cosas te dolieron. ¿Ese momento marcan el declive de tu relación con el equipo de Sábado Gigante? ¿Ese momento marca tu salida de Sábado Gigante? Al parecer, a pesar que esto se gestó muchos años después, pero yo notaba cada año, y eso mismo, por ejemplo, me hizo ser un poco responsable. Me hizo como apartarme de la disciplina. Ya. ¿Qué hiciste? ¿Qué tú sientes que...? Llegaba tarde a los ensayos, a las reuniones de pauta, cuando se programaba Gigantes de Verano, o los Gigantes de todo el año. Nos recogíamos a la Leonera, nos íbamos al norte, al sur, a diferentes partes, en una especie así de reencuentro de todos con todos. Pero aún allí yo aprendí que ninguno de ellos era mi amigo. Sin embargo, yo sabés dónde encontré la amistad entre los camarógrafos. Encontré la amistad entre la gente de servicios. Entre los servicios secundarios, administrativos, que se prestaban al programa, allí encontré yo la verdadera amistad. ¿Cuánto tiempo duró este periodo de rebeldía, en que tú llegabas tarde a los ensayos, que no cumplías al 100% con el compromiso que requiere un programa de televisión, y que termina finalmente con tu salida de Sabos Gigantes? ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuánto tiempo se estiró esta situación? Como seis años. ¿Seis años? Sí, que es harto tiempo. Es harto tiempo para que tú te des cuenta de que en qué momento va a reventar algo por algún lado. Si esto es como cuando una persona que es buscada por la mafia se esconde, y se puede esconder durante muchos años, y si no lo encuentra la mafia no encuentra la policía. Pero, Pepe, ¿por qué un periodo tan largo, cinco o seis años de rebeldía, en donde no cumplías...? No, si esto no era en todo caso permanente de mi parte. Claro, pero se daban episodios. Se daban momentos y situaciones, claro. Si Mario Kreuzberger tenía el control, pudiste haber salido en el primer acto de indisciplina. Y eso no sucedió. ¿Por qué crees tú? El primer acto de indisciplina, yo no sé por qué me ponen junto a este caballer, pero bueno, no importa. No soy yo quien hace programas. Fíjate que mi primer acto de indisciplina fue en un momento en que tenía que entrar con unos comerciales. Estabamos en directo, y yo jamás había fallado en eso, porque llevaba el timing aquí en la punta de mis dedos, aparte del guión, el libreto, donde estaban las menciones comerciales que yo hacía en off en algunas ocasiones, porque gran parte, yo diría que el 80% de las menciones comerciales, yo las hacía en cámara. Para todo este bagaje grande de productos, ¿no es cierto?, de productos para el hogar. Y yo estaba allí atento, sin embargo me habían puesto un libreto donde no me marcaban en qué parte del libreto, que era largo. Aquí por lo menos tú guardas, ¿verdad?, las separaciones de las menciones y todo ello, y te vas guiando porque es una pauta que todos tenemos que tener en nuestro trabajo. Y a mí no me marcaron dónde salía Mario y dónde entraba yo. Y era una nación importante, y tú ves que el programa tenía un ritmo increíble, y esto no fallaba jamás. Y ese día falló porque yo mientras miraba el libreto, y me empecé a preocupar. ¿Dónde intervenía yo? Empecé a buscar ahí el comercial, cuál era, en el que yo debía entrar, y dónde terminaba. Porque Mario siempre me decía, adelante, bebe, ¿no es cierto? Pero ese día no me lo dijo, yo no sé si con mala o buena leche, no lo voy a calificar hoy día, la gente pensará lo que quiere. Pero fíjate que no me señala, no me da el pase para que yo intervenga. Y viene Menchaca, que eso no se lo voy a perdonar nunca a Menchaca, y un día lo conversé con él yo muy apenado. Tomó un libreto, yo estaba fuera de cámara, tomó un libreto que él tenía una copia y me la tiró por la cabeza. Y eso nadie lo supo, y día con la farándula, al día siguiente lo habría sabido todo el mundo. Y yo lo habría calificado de persecución profesional. Pero eso pasó. Y yo no pude entender por qué en ese momento yo soy, siendo una persona que tengo mi ánimo, mi forma de ser, no podía decirle de tu padre, de tu madre a Menchaca. Me retuve, porque entendí que el programa estaba en el aire, y eso era lo importante. Y no dije nada, me quedé callado. Bueno, entonces, yo eso lo absorbí muchísimo, como un quiebre entre la producción y mi persona. Pero pasaría mucho tiempo, en que después ya incomodaron otras cosas. ¿Qué cosas? Algunas faltas, fíjate, que molestaron seguramente a él. Y que me las adjudicó gratuitamente. Yo no, nunca tuve ningún interés en hacerme lindo con alguna de las modelos. Y si lo hice, lo hice fuera del canal. Y cuando lo hacía fuera del canal, él lo sabía. ¿Tú tuviste romance con las modelos del programa? Un caballero no tiene, Eduardo, memoria. ¿Y Mario? No lo sé. Le tienen que preguntar a él. Pero yo los nombres no se me olvidan. Ni las situaciones tampoco. Ni aquel viaje a Miami. No, soy caballero. No lo voy a mencionar en honor, digamos, a las damas que integraron parte de este séquito de modelos hermosas, lindas. Con unos ojos azules profundos como el mar. Con unos labios gruesos a tercios pelados. Ya estoy contenta. Pero parece que le gustaba más a usted, Pepe. Sí. ¿Por cómo me las describe? Eran mujeres estupendas, eran mujeres buenas, mozas. Perfecto, se entiende. Pero la modelo compartida más contigo o con Mario? Conmigo. Ya. Sí, porque muchas veces... ¿Tú te hiciste amigo de ellas? Sí. ¿Y qué te contaban las modelos? No, me contaban sus cosas. De los hoyitos que habían en los camarines, por donde miraban los camarógrafos, para el otro lado. ¿Eso sí? ¿Eso es camarín de tal cual? No, se remodelan. No, ya no, ya no creo. Ah, pero se rumoreaba. ¿Era constante el rumor? Sí, claro. Sí. Era porque rumor o secreto es algo que se cuenta a todo el mundo en voz alta. Entonces, todo el mundo sabía ya de los matrimonios que internamente se gestaban. ¿Habían relaciones paralelas, de tiempo, con duración? Sí, sí, sí. Yo sé por lo menos de una que duró dos años. La modelo muy bonita.